Hola, soy Rosaline, soy jefe de proyecto y experta en el área de portales y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Lightframe en tu entorno local para el desarrollo. Muy bien, seguimos. Vamos para la práctica. Lo principal es que tenemos que tener instalado el jdk8. Tengo aquí la URL para el download, que está abajo en este vídeo también, en la descripción. Después de instalar la jdk, vais a tener que crear una variable de entorno llamada have a home, así exactamente como está. Después de la variable de entorno vamos a añadir al path el jdk8b. Haremos el download del Eclipse, que ya contiene el Lightframe ID preinstalado. También tendremos la URL aquí abajo. Y lo instalaremos dentro de la carpeta C dos puntos, Lightframe, ID guión 7.2. Y lo crearemos aquí dentro una carpeta Workspace Eclipse para poder abrirlo. Pues os enseño, aquí es el guión de cómo empezaremos. Os enseño un poco. Como si ya tenéis el Java 8, no será necesario este paso. Para saber si tenéis el Java 8, podéis venir aquí y ejecutar en el cmd java-version. Si tenéis el Java 8 instalado, pues este paso ya podéis saltar. Si no tenéis, pues es muy fácil. Es solo venir aquí y digitar variables de entorno. Después de descargar el Java y ejecutar next, 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 que es solo eso, ¿no? Venís a variables de entorno. Vais a buscar dónde has instalado el jdk, que normalmente si es un Windows 64 estará aquí. ¿Vale? Tenemos nuestro jdk en archivos y programas. Podemos copiar el camino de la instalación. Vamos a venir a variables de entorno. Vamos a dar un nueva. Yo ya lo tengo instalado, claro, pero sería nuevo y abajo. Y aquí el valor de dónde está instalada la jdk. ¿Vale? Dais a aceptar. Aquí en el path vais a dar a editar y tiene que estar el Java 8, baja bien aquí. Lo que tenéis que hacer es dar como un nuevo, que vaya a venir aquí y hacer porcentaje, porcentaje, Java, en mayúscula, Java, home, barra al revés, bin, bin y minúscula, hacer bien las cosas y ya está. Yo, como ya tengo eso, no lo voy a guardar, pero esos serían los primeros pasos para ejecutar un Eclipse y un Lifer y para nuestro entorno de desarrollo, claro. Tras tener nuestro Java perfectamente instalado e instanciada las variables, lo que iremos hacer es hacer el download y en la carpeta C2.id vamos a instalar nuestro Eclipse, que ya viene con los plugins de Lifer, el developer. Yo ya la tengo creada aquí. Tengo la carpeta creada en C2 puntos, Lifer y de guión 7.2. Pinchamos un par de veces a la instalación que hemos hecho la descarga. Decimos que sí puede ejecutar Windows. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos ya que el Eclipse, al pinchar un par de veces y cuando empieza la instalación, quiere identificar nuestra jvm. Y entonces, por eso es importante la jdk estar bien instalada y seteada nuestras variables de entorno. Podemos dar el OK. Vamos a ir a Next. Aquí debemos seleccionar la carpeta que vamos a instalarlo. No la vamos a instalar en este camino raro. Vamos a instalar dentro de la id 7.2 y una carpeta limpia llamada Eclipse. Aceptamos. Vamos a Next. Next. No necesitamos de proxy, ya que no estamos en una empresa. Me imagino que no estáis instalados en una empresa, si sí, poner el proxy. Vamos a ver. Y seguimos con nuestra instalación de la id. Mientras se va instalando, vamos adelantando qué debemos hacer más. Entonces, crearemos en la misma carpeta un workspace para el Eclipse. ¿Vale? Que será necesario para abrirlo. Bueno. Muy bien. Pues creamos nuestra carpeta del workspace Eclipse. Ya le llamo workspace Eclipse porque luego tenemos un workspace del Iframe y... Y no quiero que confundáis que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues muy bien. Aquí tenemos nuestro Developer Studio ya. Vamos a arrancarlo a ver si va todo bien. Pincha dos veces. Aquí vamos a elegir el workspace que hemos creado. En C dos puntos. Workspace del Eclipse. Selecciona la carpeta. Y lo abrimos. Mientras abre nuestro Eclipse con el workspace. Lo que queremos hacer es hacer el download del bundle del Iframe. Y esta URL que estará abajo también. Lo vais a descompactar en C dos puntos Iframe. Descargaremos el código fuente del Iframe en esta otra URL que también estará en la descripción del vídeo. Vais a descompactar dentro de source C dos puntos Iframe. Hacemos el download del MySQL y del Workbench para Windows. La versión 5.7 que todavía es más estable. Y tras hacer todo esto, instalar el Workbench, instalar el MySQL. Si tenéis alguna duda de cómo instalarlo en el propio portal de Oracle, tiene las instrucciones. Y ya iremos para crear nuestra base de datos en MySQL. Hacémoslos mientras... Bueno, ya ha arrancado nuestro developer. Pero lo dejamos aquí minimizado. Y vamos a abrir el Workbench con el MySQL para crear nuestro esquema para Lifer. Lifer de caja viene con Hypersonic. Y Hypersonic es una base de datos como un file system en memoria. Y no es indicado para un entorno productivo y para desarrollo también, en verdad, es muy flojita. Solo la utilizamos normalmente en demostración, no cuando tú quieres bajar una nueva versión del portal y ver qué hay de nuevo. Pero para un entorno de desarrollo, os aconsejo que instale en un MySQL o en un Postgre. Pues aquí tenemos la Query. Que es Great Database Portal. Default Shardset UTF-8. Y el Default Colette. Crearemos el esquema ejecutando la Query. Muy bien. Ya lo tenemos. Si vamos aquí. Actualizamos. Aquí tenemos nuestro Heliportal. Ahora, el otro paso que te diría al anterior. El Download del Bundle. Os aconsejo utilizar en tu local. Normalmente el Tomcat es mucho más ligero. Y aquí, en esta URL que os estoy pasando, es un bundle porque viene la plataforma Lifer junto con el servidor Tomcat. Pero hay la opción también de bajar un Lifer Standalone y configurar todo en el servidor que os guste más. Como yo ya tengo aquí, entonces, descargado mi Lifer 7.2. Lo que iremos descargado y descompactado, lo que iremos hacer es crear un nuevo servidor en nuestro Eclipse. Botón derecho, New Server. Buscamos aquí Lifer. Lifer. Lifer.exe. Vamos a Next. Browser. Volvemos. Abrimos nuestro bundle que hemos bajado y descompactado. Tomcat. Y seleccionamos la carpeta. Aquí se está quejando que está seleccionada una JR. Mucho cuidado con eso. ¿No? Lo que iremos hacer es que vamos aquí y añadir nuestra JDK. ¿Vale? Director. Archivos y programas. Java. JDK. Seleccionamos. Finalizamos. Y apuntamos, chequeamos la JDK. Damos un Apply. Aquí, cambiamos a JDK. Y ya tenemos casi todo listo. Vamos a Next. Finish. Entonces, aquí ya tenemos nuestro Eclipse. Tenemos la base de datos de la cual vamos conectar. Y el servidor. Pues arrancamos el servidor. Puede que tengáis este mensaje. Que vais a permitir acceso. La primera vez que ejecute solo normalmente. ¿Vale? Permitir acceso. Y arrancar el portal. Va a tardar más o menos unos diez, doce minutos la primera vez. Luego se torna un poco más rápido. Pero la primera vez, como va a generar toda la estructura, va a tardar un poco. Entonces, vamos a pausar este vídeo. Para que volvemos automágicamente cuando esté arrancado a la primera vez. Tras más o menos unos siete minutos ha tardado en mi máquina. Hay veces que tarda un poco más, un poco menos. Depende de cuánto esté utilizando los recursos de tu ordenador. Pues aquí tenemos un mensaje final que es Server Startup. ¿Vale? Pues vamos hasta el navegador. Y digitamos localhost 2.8080. Que es el puerto patrón por lo que viene Lifer. Después, si quieres cambiarlo es posible. Y vamos a hacer las configuraciones principales y básicas. El nombre del portal lo mantenemos como Lifer. Que será Sol para Desarrollo. El nombre del usuario administrador. Yo siempre mantengo Test Test. ¿Vale? El correo electrónico también. Y lo único que queremos cambiar aquí será la base de datos. No vamos a utilizar la Hypersonic sino que el MySQL. Transmitir aquí el MySQL. Vamos a tener que meter el nombre del usuario. Cuando has instalado el MySQL en vuestro local. Habéis decidido meter un usuario y una contraseña. Yo voy a utilizar el mío que es root root. Muy bien. Y podemos finalizar la configuración. Y entonces veremos un mensaje de que la configuración fue guardada con éxito. Y para surtir los efectos tendremos que reiniciar nuevamente el portal. Toda la configuración que acabamos de hacer fue guardada en este camino. Que ahora mientras reiniciamos nuestro portal. Iremos echar un vistacillo. Pues aquí en el portal primeramente lo paremos. Y arrancamos. Mientras estamos arrancando. Vamos hasta el camino que nos había indicado. Y aquí vemos que tenemos un portal Setup Wizard. Abrimos. Con el Subline. Y aquí vais a ver que no existe mágica. ¿No? Sino que todas las conexiones de la base de datos. Han metido. Como un property X. Que si no sería el local host. Que es donde hemos creado nuestro esquema. El esquema L portal. El tipo de encoding. El usuario que estamos utilizando. El password. Qué tipo de JDBC para la conexión a la base de datos estamos utilizando. Que en este caso. Que en este caso. Las secciones community. Está veniendo siempre. El. La JDBC de MySQL. Pero la de XP por ejemplo. Que es Enterprise. Normalmente no lo viene. ¿Vale? El usuario que tenemos. Administrador. El default language que hemos elegido. Normalmente dejo todo siempre con. Con. Default de instancia inglés. Es. Y después voy creando para los sitios web. Otras lenguas. Y es. De aquí. Las. Las. Configuraciones básicas que acabamos de hacer. ¿Vale? Mientras estamos terminando de arrancar el servidor. Pues. Ya tenemos finalizado nuestro reinicio del portal. Y iremos ver en el navegador. Nuevamente. Con el localhost. 80. 80. Borramos esto. Lo arrancamos. Y ya tenemos nuestro entorno arrancado. Y preparado para el desarrollo. Vamos a acceder. Con el usuario test. Que es el usuario administrador. Contraseña test. Acceder. Aceptamos. Los. Termos de condiciones. Metemos el nombre como test del padre. Guardamos. Y ya tenéis. Vuestro entorno. De desarrollo. Arrancado. Espero que habéis. Que hayáis disfrutado de la clase. Que hayáis aprendido. Y si queréis saber más sobre el library. Podéis seguir la URL. Enseguida. 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 De Commissionном.